Estamos en General Madalaga, en la fiesta nacional del gaucho y vamos a conocer la historia de Joaquín Lavala. Bien, seguimos aquí en Festival País 17 en esta oportunidad con Joaquín, un soguero. ¿Podés contarnos cómo se realiza esta tarea? Lo primordial de esto es el material, que es el cuero de vaca y el cuero de potro o yeguarizo, que se utiliza para poder hacer las costuras y para poder formar la pieza. Sería el cuero de vaca. Así que eso sería lo fundamental, lo básico. Después, acá en lo que es la muestra, se encuentran diferentes tipos de piezas. Juegos de cabeza, rebenques, estriberas con estribos, cuchillos, llaveros. Hay una infinidad de piezas que se utilizan, tanto soga de trabajo como soga fina. Esas son las dos categorías que entra en lo que es la soga. ¿Cuál de estos dos es el que lleva más tiempo? Yo creo que los dos llevan el mismo tiempo, por decirlo de alguna forma. Quizás uno un poquito menos que el otro, pero no hay diferencia. Los dos, para realizar bien un trabajo, llevan entre cuatro y cinco meses. Hay mucha prueba y error. Así que el tiempo determinado es cuatro o cinco meses, haciendo el juego de soga solo. Si así es recado entero, mucho más. Sería casi un año. ¿Recado entero qué sería, básicamente? Sería el basto, carona, juego de cabeza, los estribos, las estriberas, todo, completo. Digamos, todo lo que se utiliza para vestir, si se puede decirlo de esa manera, a un caballo. Por supuesto. ¿En qué momento se lo utiliza? Y en el momento de un desfile, una competencia de recado. Es un lujo. Los hombres trabajando delante del paisaje en cada pueblo, en cada ciudad, para entregarnos también su arte, esa que hacen con las manos, que de alguna manera entregan el corazón.